está viniendo la temporada bueno como saben el nuevo producto que le hemos puesto el inmunopap hemos comprobado que no solamente previene las enfermedades por lo que tiene restos virales que van a ayudar a evolucionar mejor el factor de anticuerpos sino que también los ponen a los animales open mind miren ahí vip este poquito pero me saca fuerte con las alas quiero que vean la placa placa 507 placa verde opaco este va a ser la prueba déjalo y dejadito bien el producto más potente en el mercado este es el inmunopac el inmunopac ok un producto líquido en base con suero de sustancias residuales virales que va a elevar el sistema inmunitario el animal pero sobre todo como lo vieron en facebook ayuda bastante aparte la resistencia de muchas enfermedades incluyendo el cólera vial y el newcastle ayuda también a darle una mejor calidad de vida al animal aumenta el vigor híbrido aumenta la necesidad de alimentación aumenta la conducta de los animales sobre todo aumenta más que todo el desarrollo aumenta la fuerza la resistencia muscular y pulmonar si a mí me dicen cuál es el producto más potente inyectable superior a las espartanas superior a las x y 10 superior a las guasonas superior a todos es este este mi maravilla me he tardado tiempo en hacerlo pero la presentación de inyección tiene que ser en este tipo de jeringa una con punta extra fina y que te mide de 30 a 25 20 por ejemplo este animal le voy a inyectar del 30 al 25 no más 0.05 y ahorita van a ver cojo el animal enfocar el animal y ahora ahí tenemos el músculo del ala le sacamos la plumita medimos ordenamos un poquito que esté exacto en el 30 porque siempre es un vacío eso ahí está en el 30 ok un chibiringa miren no tengo problema porque básicamente la punta es demasiado extra fina calculo nada más que no tenga la vena que tenga el músculo y para del 30 al 25 santa cachucha nada más y listo meto a mi animal y está aprovechen que se me está votando claro que voy a hacer más pero aprovechen la oferta porque se va a valorar más el precio para 100 aves está 90 soles se dosifica una vez al mes ok y dependiendo la realidad ambiental donde estás cada 21 días pero por lo general una vez al mes ok ayuda mucho a la fertilidad ayuda mucho a la reproducción ayuda mucho a que los animales hagan con más fuerza y más velocidad y sobre todo más resistencia pulmonar y muscular por otra parte ayuda a que las gallinas pongan más huevos y de todos los huevos sean fértil es una maravilla este producto así que ya saben pueden comprarlo hasta